Hola, sean bienvenidos al segundo episodio del podcast Anécdotas de la vida necesitaria durante la pandemia. Con ustedes, Alfredo Esturain, Eleni Guerrero y Katerin Ramos. En este episodio continuaremos reviviendo sucesos y experiencias de las clases virtuales ahora en la mitad de 2020. Luego de experimentar los momentos iniciales de las clases virtuales, pasamos a la mitad de 2020 donde surgieron nuevas vivencias y por otro lado, los imprevistos continuaban. Así es, los imprevistos en las clases virtuales del 2020 fueron infaltables, hasta podríamos pensar que se mantuvieron como amuletos, pero amuletos de la mala suerte. Uno de ellos, la lluvia y las clases en videoconferencia, algo tremendo si te tocaba dar clases un día de lluvia, tenías que subirle el volumen al máximo al celular o a la computadora para escuchar y no perderte, porque era de escoger si escuchabas al profesor o la lluvia tipo diluvio cayendo. Me hiciste recordar las charlas, cuando tenías que exponer lloviendo y no se te escuchaba la voz, por más que irritaras, eras tú versus la lluvia. Anécdota esa, sobre todo que era el momento clave en el que a internet se le daba la gana de tomarse un día libre, quedaba sin confiar por no escuchar al profesor, con la charla arruinada por no poder escucharte y sin conexión alguna, era un día de días. Cierto, pienso que la lluvia fue uno de nuestros enemigos en las clases virtuales, además de la conexión, los aparatos digitales, uff, etc. Otra anécdota era con la luz, si presencial no sabías si se había ido la luz en tu casa porque no estabas virtual o vivías en vivo. Yo, por ejemplo, en una clase se fue la luz por la comunidad donde vivo y no regresó hasta la tarde, me perdí la mitad de la clase. Hablando del celular, la cantidad de mensajes recibidos, como decíamos en el episodio anterior, no daba ganas ni de verlo. No sé si les llegó a pasar, pero también me pasó a mí, que tenía tanto miedo de equivocarme que tenía que poner un emoji a la persona en WhatsApp en su descripción de contacto para no equivocarme. Era una total incomodidad. No, y la cantidad de mensajes que te llegaban diariamente de todos los grupos, 100 y hasta más, por lo menos ya existía la opción de silenciado antes de la pandemia, porque si no, no me quiero imaginar. Qué triste. Hablemos ahora de esas cámaras que muchas veces nos dejaban al descubierto y causaba mucha risa a todos en la clase, hasta a los profesores. No lo nieguen. Cierto. Es una anécdota que no podemos pasar por alto. Recuerdo muy bien que una vez un compañero se le encendió la cámara por error y estaba bien dormido. Yo, la verdad, estaba riéndome hasta más no poder y también se me olvidó que tenía mi cámara encendida. Solo recuerdo escuchar a la profesora decir, jóvenes, las cámaras, por favor, apáguenla. Estamos dando clase, no es hora de dormir. De verdad que durante las clases virtuales no teníamos excusa, en especial si se trataba de estar con sueños. Sin embargo, por situaciones que se daban en nuestros hogares, había hasta compañeros que a veces tambaleaban sentados. También me llegó a pasar que por un descuido se me encendió el audio en plena videoconferencia y estaba yo con mis hermanos pequeños en casa, mandando a cada uno de ellos que se fueran a bañar. Con la voz tan característica que a veces tengo de segunda autoridad, me dio demasiada pena y lo recuerdo clarito como si fuese ayer. Wow, era algo inevitable, porque estando en casa teníamos todo tipo de situaciones con nuestra familia. Hubiésemos podido sacar hasta un cortometraje. De seguro un cortometraje exitoso. Pero ¿cómo olvidar quiénes desayunaban mientras estaban dando clases? Sí, créeme, que la verdad nos daba mucha hambre a una hora específica. Y más si no habíamos desayunado. Pero menos esperar hasta las 12 del día. Yo me tomaba mi café tranquilamente. Ok. Volviendo a tomar las interferencias con los ruidos, me recuerdo cuando los vecinos ponían música o se ponían a construir en su casa y todo el ruido traspasaba la pared, casi igual que la lluvia cayendo. Era muy molesto. Exacto. Era muy molesto, porque si te llevabas bien con los vecinos no había problemas con decirles. Pero si no, olvídate. Pero ¿saben? Era un caso complicado si ibas al baño en plena clase. ¿Cómo decírselo? No encuentro palabras para explicarlo. Si me preguntaban algo en ese instante, ¿cómo iba a contestar si estaba en el baño? Era de salir corriendo. Me imagino que a la mayoría les tuvo que haber ocurrido, pero bien difícil. Nadie toca ese tema, pero fue una realidad sumamente imprevista. Horrible. Dejémoslo hasta aquí, porque todavía queda más por conversar de todo lo vivido en las clases virtuales. Hasta el próximo episodio.